Decirle a usted, señor Camacho, nosotros nos declaramos en estado de emergencia y no vamos a permitir que usted se intromezca en el tema tierra. La tierra le corresponde al Estado, al gobierno nacional. No es de competencia del gobierno departamental y no puede estar por encima de una constitución política del Estado, no puede estar un estatuto autonómico de Santa Cruz que usted, a su vez, en su debido momento, por mayoría que tenían en la asamblea departamental de su logia, de su hermano Rubén Costa, lo han aprobado a su interés, a su capricho. Porque nosotros también vamos a volver a que se reformule ese estatuto. De acuerdo a las necesidades de todos los ciudadanos de Santa Cruz, especialmente del área rural. Usted no nos va a venir a amenazar, señor Camacho. Por lo tanto, nos declaramos en un estado de emergencia y vamos a, en su debido momento, en unos días más, vamos a lanzar una convocatoria para una gran marcha para decirle que nosotros estamos ahora bien preparados y unidos. Y nadie no nos va a sacar de aquí, de Santa Cruz, porque nosotros somos cruceños. ¿Para cuándo, por favor? Eso en su debido momento lo vamos a invitar a la prensa porque ustedes saben que a la guerra declarada no muere soldado. Así que hoy, como antes, nos estamos preparando. Si él va a seguir en sus provocaciones, vamos a tener que hacer como en el 2009. Vamos a acercar Santa Cruz. Y no nos vamos a dejar. ¡Vamos! ¡Que viva la Federación Única de Trabajadores Tempecinos! ¡Viva! ¡Fuera Camacho Golpista! ¡Fuera! ¡Que viva el Departamento de Santa Cruz! ¡Que viva! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva!